Antes de empezar nuestra actuación, yo quiero pedir aquí en el escenario la asistencia de la familia. No, tú no, tú quedas de ahí abajo. Tú quedas de ahí abajo. La asistencia de la familia de una artista muy pequeñita a nivel de cuerpo, pero muy grande a nivel de algo. Así que, por favor, veníse conmigo la familia. Un aplauso para que me vayan dedicando. Un aplauso para que me vayan dedicando. Y vengan a estudiar la familia porque me voy a vivir en portugués. Mira, mira, no me ha ayudado. Mira, mira. Está llenando de las artes. Venga, está con él. Cada vez que yo te llamo aquí, te lo decían. Y es esto para ti. Y ahí viene. Ahí le va. Bueno, pues ya tenemos a la primera parte de los protagonistas del espectáculo de hoy. Esta es la primera parte. La segunda parte va a subir a continuación, que somos yo, en mi casa, Carmen, la chica. A fuerte, un aplauso para ella. Y ahora, al contrario de lo que hace todo el mundo, es al contrario de cómo debí de ser la que va a subir a este daño. Ella sale con pochita, que es la más grande. Es la más grande. Es la más grande. Me entendió. Así está. Gracias. Pues ella no se nos espera, pero entre todos, les hemos preparado, les hemos preparado. La cosita. Porque es verdad, que el mundo del arte es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Y si ella, pues lleva ya un añito, un añito, que estamos hablando, que tiene ahora, ¿cuánto es un añito de ahí? 16. Con 15 añitos, ya estaba ella pegando farto por varios escenarios de todas estas geografías de Cali. Entonces le hemos preparado una cosita, porque hoy, hace un año, de que se decidió a dar este pasito, a bailar sola, y no tener respaldo de la academia. Y aprovechamos de ese pacto hoy también. Es el día de las heridas. ¿Eh? Fuente aplauso a ella. Entonces, entre todos, volvemos preparar una cosita para que ella tenga claro. Es muy complicado, ¿verdad? Que en este punto no hay nada escrito. Pero le queremos mandar un mensaje, ¿eh? Tanto a la familia como a sus compañeros, para que ella vea lo que causa el arte y el flamenco en los demás. ¿Eh? Así que, le vamos a leer el otro punto. Yo sé que te vas a traer a llorar, ¿verdad? No, te vas a traer a llorar. No, te vas a traer a llorar. ¿Eh? Mira. Se dice de la grandeza del flamenco, de lo inmenso del arte, pero, a veces, esa grandeza le encierran las cosas más pequeñas. Un sueño, una meta, algo que nos pasa por la cabeza un solo segundo y nos marca para toda la vida. Este segundo surgió hace hoy un añito en el sentido de una personita para cambiar de la vida. Para hacer del flamenco su pasión. Para que el esfuerzo, el sacrificio y el superarse a sí misma constantemente formase parte de su día a día. A pesar de sus pocas primaveras, ya está llorando. Desde ese segundo ha conseguido florecer en muchos escenarios, acercándose cada vez más a esa meta que se ha propuesto. A ese sueño. Hoy celebramos ese año de trabajo, en solitario. Dos años, bueno, un añito que forma los cimientos de lo que podría ser una bailadora. Una bailadora, una bailadora con todo lo que significa ese difícil oficio. Trabajo, más trabajo y dárima. Muchísimas dárimas hasta conseguir que su nombre aparezca en esa lista de elegidos por los puentes del flamenco para hacernos vibrar con el arte de esos taconcitos que llevan. Hoy, 12 de septiembre de 2021, tu familia, que está aquí en tu escenario, porque ya es tu escenario, tu familia, tus compañeros y todo tu público, queremos transmitirte nuestra fuerza y nuestro apoyo para que tu nombre esté algún día en esa lista de elegidos y algún día podamos presumir todos los que estemos aquí diciendo yo y María de pequeña a las bailadoras, María Jesús Ramón. Hola, buenos días. Gracias, gracias a todos vosotros. Y sí que me gustaría dar un detallito a ver en su pulso exacto y por esto, los días que hemos pasado con ella y seguimos pasando. Así que, antes que nada, muchísimas felicidades, amor. Gracias, gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.